Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. Estados Unidos donó a Panamá una aeronave de patrullaje valorada en 12.6 millones de dólares. La aeronave fue entregada por la general Laura Richardson del Comando Sur y será asignada a Arsenal para reforzar la vigilancia contra organizaciones criminales. El Tribunal Electoral asegura que la aplicación utilizada para recolectar firmas de respaldo a precandidatos por libre postulación cumple con las normas exigidas. La aclaración surge tras una denuncia en la que se advierte que durante la verificación de datos la aplicación no reconoce si se trata de una fotografía o de una persona real. El Minsk informó que redobló la vigilancia epidemiológica ante los casos de cólera registrados en Haití y de virus respiratorios en Costa Rica. La institución aclaró que en el país no se reportan casos de cólera y que los reportes de virus respiratorios están dentro de lo esperado. Este fue el resumen informativo. Será hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.